Ya Porque te encanta amanecer, orarte y luego lamentarte Que te desvelaste Pero querías de fiestarte recio y te pusiste necio A sabiendas del precio Que derroche de felicidad Nos besábamos la frente Ya sabía que sería tal Mi estado al día siguiente Podría perder Todo lo que amo Por no querer Dosificar felicidad Y es que no sé cuándo irme pa' la casa Cuando decir basta Hasta que exploto en vasca Pero me gusta destruirme lento Me pone contento Disfruto intenso el tiempo Que derroche de felicidad Nos besábamos la frente Ya sabía que sería tal Mi estado al día siguiente Que derroche de felicidad Nos besábamos la frente Ya sabía que sería tal Mi estado al día siguiente Gracias Gracias ¡Gracias!